Con el vertiginoso progreso de la tecnología, los científicos vaticinan que aproximadamente el 47% de los puestos de trabajo actuales se tornarán obsoletos en el futuro. Aunque suena aterrador, este es un flujo universal de eventos. Hay muchas labores en el pasado que ya no existen, algunos desaparecieron por completo y otras evolucionaron a otra cosa. En este top te mostraré 10 trabajos más locos hechos por nuestros antepasados, empleos que pueden parecer irreales o extraños, pero que formaban parte de la vida cotidiana de las antiguas generaciones y que con los avances tecnológicos se han dejado de practicar. Computadoras humanas En el siglo XVII, el término computadora significaba literalmente una persona que calcula. El trabajo de estos profesionales, también llamados calculistas, consistía en reducir, computar y analizar datos a mano. Mientras que el común de las personas puede efectuar cálculos mentales limitados y operaciones de uno o dos dígitos, los calculistas pueden efectuar problemas con una gran cantidad de dígitos, cálculos complejos en relación a fechas del pasado o del futuro. Pueden determinar raíces cuadradas o cúbicas de números cifrados en miles o millones. Hasta antes de la aparición de las máquinas calculadoras, el calculista no era solamente una persona dotada de una habilidad que causaba admiración en las ferias, sino que eran contratados por empresas en donde tenían que hacer rápidamente cálculos precisos, en las compañías navieras de transporte de carga y por los mercaderes para auxiliar en la contabilidad. Depilador de axilas En la antigua Roma, la depilación a menudo se consideraba un identificador de clase, así que existían depiladores de vello de las axilas trabajando en baños públicos romanos usando pinzas de hierro caliente para quitar el vello no deseado de sus clientes. Era tal su importancia en Roma, que incluso existían esclavos especializados en depilación, quienes utilizaban ungüentos similares a lo que hoy entendemos por cremas depilatorias. La falta de vello simbolizaba la juventud e identificaba a las clases dominantes. Es por eso que las mujeres se depilaban en su totalidad y no dejaban que ningún pelo crezca. Los depiladores profesionales se encargaban de esa tarea, además de rasurar las axilas y el pecho de los hombres. No queremos imaginar la ardua tarea que tuvo que ser para este señor depilar los torsos de los 300 espartanos. Payaso funerario El trabajo de un payaso fúnebre en la antigua Roma consistía en imitar a los difuntos en su funeral, haciendo impresiones de su voz, sus modales y gestos, e incluso vistiéndose como la persona muerta. Esto se hacía para consolar el alma de los muertos y entretener a los vivos. La finalidad no era reírse del recién fallecido, sino convertir a los espíritus enfadados del más allá en entes simpáticos que se lo pasaran muy bien en la fiesta. En la actualidad, algunos países centroeuropeos siguen manteniendo esta tradición de antaño. Los funerales con payasos son toda una costumbre en sitios como Holanda y Bélgica, donde la contratación de estos profesionales es bastante usual. Si bien ya no se visten como los muertos ni los imitan, su trabajo consiste en distender la velada y hacer reír a la gente, ya que el luto no se considera algo triste ni solemne. Mozo de taburete Este trabajo, sin dudas, no era uno de los más agradables. El mozo de taburete era el título oficial del sirviente inglés, que debía asistir al rey en sus funciones corporales y de lavado. Este trabajo fue creado durante el reinado de Enrique VIII, quien tenía una gran cantidad de hombres ayudándolo. Mientras que los mozos de cámara lo ayudaban a vestirse, los de taburete, refiriéndose al mueble en el que se hacían las necesidades, pues básicamente le limpiaban el trasero. Sin embargo, el sacrificio valía la pena, porque los mozos de heces eran considerados las personas más íntimas de su majestad. Por lo tanto, también solían ser la mano derecha del rey en cuestiones económicas, llegando a controlar el dinero de todo el reino. El primer mozo de heces de Enrique VIII fue Sir William Compton, que además de limpiarlo luego de ir al baño, administraba más propiedades que todos los demás cortesanos juntos. Colector de sanguijuelas El oficio al que nos referimos consiste únicamente en su búsqueda de captura, pues la aplicación de sanguijuelas la llevaron a cabo tanto médicos como barberos durante varios siglos. Desde la época de los romanos, los doctores han usado la capacidad de estos animales de extraer sangre sin dolor. Hasta ya avanzado el siglo XIX, se creía que muchas enfermedades procedían de la mala circulación sanguínea y que la cura más eficaz consistía en abatir su volumen. El sanguijuelero conseguía los especímenes de la manera más sencilla. Caminaba con las piernas desnudas por lagos, ríos o marismas, dejando que los parásitos se les adhirieran a ellas. Luego las recogía en una jarra y las vendía a los doctores. El recolector se exponía a bacterias que podían causarle neumonía o septicemia. Las heridas que dejaban se infectaban frecuentemente y producían convulsiones, náuseas y vómitos. Cuando su uso se hizo general en Europa, no hubo más remedio que comenzar a criarlas y el oficio de sanguijuelero perdió rentabilidad. Niños de azote Estos niños eran especialmente traídos para que vivieran con los príncipes. Eran azotados y castigados por los errores cometidos por los pequeños de la familia real. Como los tutores del príncipe no podían golpearlo, azotaban al niño que crecía con este. Como los hijos de los reyes no tenían compañeros de juego y sus vidas estaban llenas de obligaciones formales, estos desarrollaban una fuerte amistad con sus niños de azote, a los que llegaban a querer como hermanos. Pero estos pequeños, pese a ser criados junto al príncipe y gozar de un alto estatus en el reino, tenían una función muy clara en la corte, recibir los castigos que no podían impartirse al hijo del monarca. El objetivo era que el joven sintiera culpa por su amigo y pensar en su comportamiento para el futuro. Fullones Otro trabajo que vino de la antigua Roma es el de limpiador, o en latín, fullón. En las antiguas ciudades romanas, las tiendas conocidas como fullónicas teñían, lavaban y secaban la ropa de los hombres más poderosos. Lo que diferencia estos sitios de las lavanderías modernas es que la ropa se lavaba con orina humana, que se recogía de los baños públicos o de cualquiera que pasara por la calle. El servicio era caro, ya que el emperador había impuesto un tributo sobre la orina humana. Las fullónicas se basaban en esta sustancia para acometer la labor de limpiar la ropa, ya que los ácidos disolvían las manchas. Los fullones dejaban reposar la orina hasta que el proceso de descomposición la convertía en amoníaco, y después de unos días, el líquido restante se mezclaba con agua para lavar la ropa como detergente. Ponedor de bolos El juego de bolos es uno de los más antiguos de la historia. A lo largo de la Edad Media ya se había extendido a todos los segmentos de la población, y era uno de los pasatiempos más populares. No tardó en convertirse en un juego de competición y en regularse de algún modo, siendo pasatiempo de nobles y ricos. A fines del siglo XVIII, el deporte se había extendido en todo el mundo, y al no existir ningún tipo de mecanismo automático, se necesitaba que una persona regresara los bolos a sus posiciones correctas, quitara los caídos y devolviera las bolas a los jugadores. Este trabajo manual mal pago era generalmente realizado por jóvenes que recién ingresaban al mercado laboral. Con la invención de un colocador de bolos mecánico, ya no se requirió de los servicios de estas personas. Operador de linotipia La tarea de componer a mano resultaba costosa y lenta, por lo que el editor del periódico New York Tribune encargó la fabricación de una máquina que le ayudase en esa tarea. En 1886 se presentó el primer sistema automático de composición de textos para la impresión tipográfica, que supuso un gran salto en la producción de libros, periódicos y revistas. El linotipo fue un sistema de composición tipográfica muy utilizado antes de la invención de la fotocomposición. Las empresas requerían de trabajadores calificados para que operaran estas máquinas. Ellos debían introducir texto en un teclado de 90 caracteres y luego repartir las líneas en orden, ajustar los márgenes y regular el largo y el grosor de estos. La linotipia revolucionó la composición tipográfica y con ella especialmente la edición de periódicos, hasta su desuso en 1960. Ollente de aviones Antes de la invención del radar, el personal militar tenía que usar otras herramientas para detectar al enemigo. Una de las técnicas se llamaba localización acústica y consistía en unos cuernos extendidos que ayudaban a las personas a detectar vibraciones y a localizar el sonido, incluso sobre colinas. El problema es que estos localizadores de sonido eran bastante aparatosos. Algunos modelos eran portátiles y eran entregados a soldados que contaban el tiempo que pasaba desde que veían la luz del disparo y escuchaban su sonido. Realizando un simple cálculo podían saber a qué distancia exacta se encontraba al enemigo y ajustar su propia artillería para eliminarlo. Este equipo improvisado se usó durante la Primera Guerra Mundial. Para la segunda, la tecnología ya había avanzado lo suficiente como para ser usada en todos los bandos, y la llegada del radar la dejó obsoleta. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!